¡Suscríbete! En el coche, tanto las revisiones como las piezas que se vayan utilizando. En este coche que tengo yo, digamos, tiene la garantía de los 7 años y cumplo todos los requisitos que Kia me marca. No suelo ser una persona que utilice la garantía, sino que me suelo ir apañando y la garantía la uso en caso muy, muy, muy necesario. Pero con este modelo de coche, con este fabricante, decidí darme el gustazo de cuando tenga un problema y realmente la garantía me lo cubra, no dudaré e iré al concesionario a que me realicen el cambio necesario y el uso de esa garantía. Así que, hablando un día con un compañero mío de donde yo vivo, me comentó que la puerta de atrás le sonaba cuando se abría por completo y se cerraba, si la abres a media, si la cierras no, pero cuando se abría por completo sonaba que la bisagra hacía clac, clac, como si se enganchase. Y tú puedes pensar, bueno, le echamos un poquito de grasa, eso va a dejar de rozar y no hay ningún problema. Pero el día que se vaya la grasa volverá otra vez a sonar. Así que, usemos la garantía y vayamos al concesionario y le indiquemos ese problema y que nos cuenten. Así que eso fue lo que hice yo. Fui al concesionario y me dijeron que lo iban a mirar y me pidieron una pieza nueva. Cambiaron la bisagra que engancha el coche con la puerta y ahora mismito la tengo nueva y ya no hace ese ruido. ¿Eso entra en garantía? Sí, correcto. Entra en garantía, no es desgaste y encima cubre los 7 años. Es decir, que durante 7 años cualquier problema con esa pieza me entraría. Ahora entraremos un poquito en detalle con el tema de la garantía y sigamos hablando de esta pieza. Parece ser que desconocemos, como me ha comentado en este caso el concesionario, le he preguntado qué es lo que le ha pasado a esa pieza para que fallara. Ha sido un mal uso de la puerta. ¿Se han apoyado la puerta a los niños? En ese caso no, porque es la puerta que yo utilizo para que se siente la silla del bebé, con lo cual no entra nadie. Nada más que el bebé, lógicamente, el bebé no se va a apoyar. Así que no ha tenido un mal uso la puerta. Con lo cual les pregunté simplemente qué es lo que le ha ocurrido a esa pieza. ¿Se ha doblado? ¿El muelle se ha dado de sí? O lo que sea. Y la contestación es, no lo sabemos. Directamente te la cambiamos. Perfecto. No tengo ningún problema. Cambiármela, dejármela nueva. ¿Cómo estás? Recién puestecita, engrasada, suavecita. Perfecto. Chapo en este caso al concesionario donde yo siempre voy y me tratan fenomenal. Así que era lo que os quería comentar. Ante la duda, siempre usar la garantía. Hay cosas que no entran en la garantía y otras que sí entran en la garantía. Así que vamos a decir, en modo general, no quiero ir al detalle, el uso de la garantía y qué es lo que pasa. Al final del vídeo os voy a poner cuál es la pieza que me han cambiado para que lo echéis un vistazo. La garantía. La garantía de Kia son 7 años. Pero para entrar a los 7 años tienes que pasar todas las revisiones. Todas las revisiones en un concesionario Kia. ¿De acuerdo? Y sus piezas tienen que ser originales. Esto genera una pregunta. Vale, ¿yo puedo pasar la garantía o puedo tener garantía de esos 7 años pasándolo en un concesionario que no sea Kia? No. Si yo tengo entendido, no. Tiene que ser en un concesionario Kia para los 7 años. En el caso de que tú no pases las revisiones o el 100% de las revisiones en Kia, ¿qué garantía tengo? 5. Para que os entendáis, me lo vuelvo a explicar. Si no paso la garantía en un concesionario Kia con sus piezas originales, 5 años. Por ley, 2 años de garantía. Y si pasas las revisiones con piezas originales y en un concesionario que te selle la garantía, 5. 5 años. Pero si además la pasas en concesionarios Kia con sus piezas originales, esos 5 años se te convierten en 7. Así funciona la garantía de Kia a nivel de años. ¿De acuerdo? Ahora, las piezas. Hay piezas que tienen garantía de 7 años. Hay piezas que tienen garantía de 2 años y hay piezas que tienen garantía de 6 meses. El motor y la carrocería y piezas de la carrocería son 7 o 5 años, dependiendo de donde hayas pasado la garantía. Pero, principio 7. Perdón. El sistema multimedia tiene una garantía de 2 años, el obligado por ley. A partir de 2 años, si le ocurre algo al sistema multimedia, no entra en garantía. Volante, pomo, asientos, tapicería. Eso entra en el modo en el que nosotros tratemos las piezas. Si el asiento se ha desgastado antes de los 2 años, lógicamente entra en garantía la que te da el gobierno. Pero si a partir de ahí empieza a haber un desgaste o ya hay un desgaste y si te ha pasado el tiempo, la marca te va a decir que ha sido o un mal uso o un maltrato o desgaste habitual de la pieza. Con lo cual, no te va a entrar en garantía. Probablemente, si luchas con ellos y te tiras con el tiempo, sí entrarán en garantía. O si lo consigues, te la cambiarán para que te calles y que no montes más revuelo. Así que, así funciona la garantía de este fabricante. Quiero que me he explicado bien. Así que, si tenéis alguna duda, comentadlo en los comentarios en la parte inferior. Escribirlo. Y pronto haremos un directo donde podremos contestar en directo a todas aquellas personas que se conecten. Y contestaremos todas aquellas dudas que os surjan. Así que, ahora lo que os he prometido, vamos a ver esa pieza de la puerta trasera que han procedido a cambiarme por garantía. Vamos, hasta ahora. Esta es la pieza que han cambiado de la garantía. Esta pieza sonaba. Cuando uno abría la puerta por completo y la cerraba, pues hacía una especie así como de clac, clac, clac. Y daba la sensación de que estaba enganchada. Como veis, está nuevecita, está engrasada y me la han cambiado en cuestión de 20 minutos. No les ha costado muchísimo más. Si se abre la puerta, se abre la puerta de forma media, sin abrirla por completo, nunca ha sonado. Pero cuando la abrías del tope y cerrabas, sonaba un clac. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!